Muchas gracias, señoras, señores, por su presencia esta tarde en la Universidad Popular, Carmen de Michelena, donde nuestro... iba a decir viejo, perdóname, viejo amigo, colaborador, insistente y persistente, durante todos estos últimos seis o siete, siete años, me parecía. Ajá. Sabéis que él da un seminario, que también lleva muchos años en desarrollo, pero después, una vez al año o dos, nos regala, porque esto va a ser un regalo, unas conferencias sobre temas que están en la base, en los conocimientos esenciales de las ciencias de la naturaleza. Y la conferencia de hoy va a referirse, digamos, a qué ocurre con los sistemas caóticos, y va a explicar después qué es un sistema que es caótico, etc. Cómo de un sistema caótico nace de forma espontánea el orden. El orden tan complejo como puede ser el de un cerebro, una persona, tan complejo como puede ser una organización social, tan variada, ¿verdad? La planta, de animales, etc. Bueno, pues como yo no veo la conferencia, aquí me callo. Muchísimas gracias, Paco. Muy bien. Has ido a escoger al más un tema estupendo. Genial. Y muchísimas gracias a ustedes de nuevo por acompañarnos. Gracias. Gracias, Gabriel. Pues, empezamos. Bueno, me presento. Mi nombre es Paco Vinagre. Y como dice Gabriel, ya llevo unos años aquí dando charlas o conferencias. Y mi misión principal, o la que me doy yo, es meterme en jardines. Y entonces, normalmente, las conferencias siempre las llevo un poco hacia el límite. ¿Bien? Hacia el límite de lo que está establecido y lo que puede ser posible. Y también me voy por ese camino en esta conferencia. Porque lo que quiero mostrar es un poco el enlace entre la sabiduría ancestral o lo que los cerebros humanos han sido capaces de percibir del universo, de la realidad o de la naturaleza, y lo expresaron de una manera un poco mística o esotérica. ¿Bien? Y resulta que algo de ese mensaje puede ser explicado perfectamente ahora en el lenguaje matemático o científico. ¿Bien? Y el caos es uno de esos términos. ¿Bien? De hecho, es un término que se ha empleado desde muy antiguo. En la teogonía de Hesiodo tenemos esta como primera frase. Antes que nada existió el caos. Como ya os decía, para estas culturas de hace mucho tiempo, de hecho, casi en el primer momento que aparece la conciencia en los seres humanos que se dan cuenta de dónde viven o qué está pasando a su alrededor, ellos observando la naturaleza perciben rápidamente que hay cosas que están ordenadas, que se repiten, que tienen una configuración que es atractiva porque parece simple y clara, y hay otras cosas que están en desorden, que es muy difícil entenderlas. ¿Bien? Y de ahí empieza a surgir ese concepto o esos dos conceptos. El concepto de caos por un lado y de cosmos, orden por otro. ¿Bien? Aunque esos son dos términos griegos y no surgieron en la misma época. El asunto es que cuando te enfrentas a la naturaleza tienes esa experiencia. Por un lado está el orden, aquello que está en equilibrio, y el orden además nos da poder de predecir. Yo soy capaz de saber qué va a ocurrir dentro de un tiempo con sistemas que tienen un funcionamiento muy claro. ¿Bien? Pero también me encuentro con otros sistemas que están en desorden o incluso que destruyen ese orden. ¿Bien? Y esos sistemas me llevan un poco a la resignación. Es no sé qué va a pasar, no sé cuándo ocurre esto. Sé qué pasa, pero yo no lo controlo. ¿Bien? Entonces, en un primer momento, como explicación, esos primeros seres humanos podrían haber llegado a la conclusión de que la organización compleja del mundo, incluso la del orden, porque hay un orden que puede ser realmente complicado, y ese caos que percibimos se debe a algo más allá de la mera naturaleza o de los humanos, se debe a entidades divinas. Y de hecho, esas entidades están tan alejados de lo que es el hombre que nuestra mente no es capaz de comprender, que organizan, que crean, cómo logran que funcione este mundo. Pero aún así, el hombre es persistente, no se resigna del todo, e intenta entender cómo puedo llegar a leer esa mente divina, cómo puedo llegar a extraer algo de esa información que manejan los dioses. Y busca sus herramientas. El hombre encontró, por un lado, la revelación, esos estados místicos en los que aparecen ideas muy separadas de lo común, ideas del estilo todo es uno, cómo es arriba, es abajo, todo se mueve con un péndulo, pasas del orden al desorden. Y también desarrollaron una serie de artes que llamaban mancias, es decir, adivinaciones. Observando la naturaleza, intentaban percibir cuál podría ser la voluntad divina, es decir, el futuro. Eso ocurría en unos primeros momentos, pero claro, ese tipo de análisis de la naturaleza, necesitando a los dioses, es muy subjetivo y es difícil de reproducir. Y con el tiempo, los hombres empezaron a buscar una manera más lógica de hacer las cosas. Pero aún así, antes, se dieron cuenta de que en los cambios se daba algo curioso. Parecía que había dos fuerzas que generaban los cambios, la evolución, que estaban colisionando entre sí. Estaba la fuerza del orden, de la creación, que generaba un equilibrio y también estaba la fuerza de la destrucción. Se daban como una cadena, como una rueda, una después de la otra. Y esas fuerzas, cuando interactuaban, generaban un punto muy específico, el punto de crisis, que es un punto en el que lo puedes perder todo o puedes ganar un futuro maravilloso. Y esto lo resumen los chinos en su ideograma de crisis, que se compone de peligro y oportunidad. ¿Bien? Vale. Todas estas intuiciones están muy bien porque se recogen o surgen de la observación de la naturaleza. Luego, en el fondo, pueden tener algo de verdad en ellas. ¿Bien? Pero como ya os decía, son subjetivas. Si buscamos explicaciones que se puedan aplicar, que puedas explicárselas a otra persona, necesitas algo más lógico, algo más racional. Y de ahí, surge, para explicar la fisis, la naturaleza, la filosofía. Y la filosofía nos da dos reglas fundamentales. La primera es que toda causa tiene una consecuencia. Y entonces, podemos predecir. Y la segunda es que el todo es más que la suma de las partes. Y esto es una observación muy fina, muy fina, para llegar a esa conclusión. Bien, esa filosofía se desarrolla, pasan los siglos, se van produciendo avances, hasta que en el Renacimiento se llega a perfeccionar el análisis científico de los problemas. En la ciencia, sobre todo, lo que se añade a la filosofía es el experimento. Tengo que comprobar en la práctica que lo que yo digo funciona. Bien, pero en su base tenemos el análisis del problema. Y el análisis tiene tres pasos. El primero es desarmar el problema, reducirlo a piezas separadas, más sencillas. Después, intentamos entender cada una de esas piezas por separado. Y por último, volvemos a reconstruir el problema. Y aquí pasa desapercibida algo que puede complicarnos la vida. cuando yo sumo esas partes realmente estoy reconstruyendo el problema. Porque ya los filósofos nos dijeron que la suma de las partes no es el todo. El todo puede ser mucho más. Bien. pero en un primer momento eso queda aparcado porque se empieza a desarrollar una disciplina científica que es la física aunque en tiempos de Newton no se llamaba así en la que se empieza a aplicar la matemática. Puedes describir la naturaleza a través de ecuaciones matemáticas y las matemáticas para estos filósofos iniciales eran lo perfecto. luego significaba que si yo puedo describir la naturaleza con las matemáticas en el fondo la naturaleza es perfecta encaja con las matemáticas. Y eran capaces de describir con estos sistemas con estas expresiones matemáticas sistemas continuos y sistemas discretos es decir todo lo que tenemos en la naturaleza. Y aplicando esa manera de modelar con matemáticas la naturaleza pues empezaron a encontrar solución a diversos problemas por un lado tenemos la gravitación que Newton da una expresión matemática de cómo funciona. Euler encuentra el movimiento de medios continuos sin viscosidad es decir elimina una parte del sistema que resulta complicada que es la viscosidad pero puede modelar cómo se mueve el agua por ejemplo. Lagrange modela cómo se transmiten las ondas de sonido Fourier el flujo de calor Navier y Stokes aunque fueron en diferentes siglos añaden la viscosidad a los fluidos de Euler e incluso a final del siglo XIX aparece Maxwell y nos muestra las matemáticas del electromagnetismo de cómo funciona la electricidad y los imanes. esto iba muy bien parece que todas esas matemáticas estaban describiendo completamente la realidad incluso a los mismos científicos caían en su trampa y pues como pasaba con Lord Kelvin llegó a pensar que no hay nada nuevo en el mundo que quede sin descubrir en la física en el siglo XIX todo lo que resta son medidas más y más precisas si queréis saber algo más de ese problema que se encontró a los pocos años de que Kelvin dijese esto tenéis la charla de las revoluciones de la visión del mundo físico la cuántica que di hace unos años y la podéis consultar en la en el canal de Youtube de la Universidad Popular bien pues resulta que Kelvin no fue muy cuidadoso con sus palabras porque a principios del siglo XX aparecieron dos revoluciones en el paradigma de la física que hacían que cambiase la visión de la física la primera es la cuántica que aparece su origen en 1900 con Planck y luego se desarrollará en todo el siglo XX y lo que nos dice la cuántica es que lo pequeño no se comporta exactamente igual que lo que tú ves todos los días lo muy pequeño es diferente y antes no lo tenías en cuenta tú pensabas que todo tenía las mismas leyes y podías aplicarlo tanto a átomos como a galaxias en 1900 falla lo de aplicarlo a los átomos y en 1905 empieza a fallar lo de aplicarlo a las galaxias luego la física se fractura tendríamos tres físicas una para las cosas muy pequeñas otra para lo que vivimos en el día a día que es lo que se había desarrollado desde el siglo XVII al XIX y que funcionaba muy bien y otra física para el universo para las cosas muy grandes o velocidades muy grandes bueno hasta aquí todo conocido pero normalmente cuando se explica la ciencia o la historia de la ciencia se olvida algo y es que a finales del siglo XIX hubo un estudio científico que tocaba el paradigma fundamental de la ciencia no de la física de la ciencia al completo porque lo que nos estaba diciendo es que si nosotros creíamos que teníamos la capacidad de predecirlo todo nos engañamos ¿bien? Poncaret en 1890 plantea lo que es la base matemática de los sistemas complejos y los sistemas complejos son aquellos que cuando se suman muestran cosas nuevas son sistemas que aparentemente pueden ser desordenados caóticos pero que llevan un orden interno son sistemas que a cada escala pueden tener funcionamientos diferentes luego esto que propone Poincaré podría unificar todo lo que se vio en el siglo XX que a diferentes escalas el mismo sistema puede mostrar comportamientos diferentes seguro que esto es importante porque yo os estoy contando aquí el tema muy emocionado porque me ha encantado investigarlo pero oye hemos llegado a la luna tenemos unos cohetes espaciales tenemos telescopios que ven las galaxias tenemos microscopios que casi pueden mirar los átomos pues para tener equivocado el paradigma científico lo hemos hecho muy bien pues sí lo hemos hecho muy bien pero puede que nos estemos perdiendo algo bien el objetivo de la charla es por un lado presentar información de esa revolución científica bien que comprendamos qué son los sistemas complejos de qué estamos hablando y uno de esos sistemas complejos van a ser los sistemas caóticos pero antes vamos a dar un contexto histórico porque sin un contexto histórico las cosas yo creo que no se entienden bien necesitamos saber por qué la gente toma una decisión u otra por qué se descartan unas teorías y por qué otra teoría que te está diciendo que tienes que tener en cuenta muchas más cosas se queda aparcada en un cajón y eso puede que lo encontremos cuando empezamos a comparar las premisas ontológicas es decir qué presupongo yo del mundo para crear mi modelo del mundo porque dependiendo de mi idea mi concepción sobre el mundo me voy a agarrar a un modelo que encaje mejor con esa concepción que a otro que dice que es totalmente diferente bien los científicos son seres humanos y tienen gustos y no te gusta nada tener que aceptar una teoría que dice que lo que tú crees sobre el mundo y la vida no es así a partir de ahí haremos una descripción de los sistemas complejos veremos qué propiedades tienen además son propiedades globales a todos los sistemas complejos todos cumplen esas propiedades y finalmente veremos dentro de esos sistemas complejos qué poderes especiales tienen los sistemas que llamamos caóticos y una de esas propiedades especiales es qué puedo predecir de un sistema caótico finalmente haremos una conclusión y ya acabamos para llegar al turno de preguntas bien bueno pues vamos allá vamos a poner ese contexto histórico bueno este problema de los sistemas complejos en realidad se conocía desde el mismo inicio del uso de las matemáticas por parte de Newton y toda la gente de la época es decir Newton utilizó ecuaciones diferenciales para describir los fenómenos físicos pero él sabía que la resolución de esas ecuaciones no siempre es fácil y hay ecuaciones que tela para resolverlas bien de hecho él tenía claro que si yo tengo dos cuerpos en interacción gravitatoria eso es un problema que yo puedo resolver perfectamente para todo tiempo y toda posición de inicio no hay ningún secreto pero si añade un cuerpo más no sé calcularlo es decir el problema que resuelve Poincaré es un problema que se conoce desde el principio del modelo científico moderno de hecho es tan fundamental que era uno de los grandes problemas que era saber si el sistema solar es estable o no es decir un día la tierra va a salir disparada y nos perdemos del sol o va a venir algún planeta y va a colisionar con nosotros esto es estable o no es estable es una pregunta importante bueno pues esta es la parte que me gusta a mí también de las charlas que es añadir elementos que hacen más humanos a los científicos y en el siglo XVII que es el siglo de Newton las cuestiones teológicas eran muy importantes eran cosas de las que se hablaba en el día a día y Newton era teólogo también ¿bien? Newton en su obra Motu Corporum in Girum de 1684 dice que los planetas no se mueven exactamente en elipses ni recorren dos veces la misma órbita y además reconocía que definir estos movimientos para todo futuro excede con mucho la fuerza entera del intelecto humano para Newton si el sistema solar se iba desajustando necesitaba algo externo que lo corrigiese la mano de Dios que fuese recolocando las cosas para que eso que vemos como estable se mantenga porque por las ecuaciones parece que no funciona ¿bien? claro esto a un amigo entre comillas de Newton como Leibniz no le gustaba nada es decir Dios no puede ser un relojero tan torpe las órbitas tienen que ser perfectas como que no se ajustan como que se van perdiendo eso no puede ser fijaros que estos dos son grandes pensadores pero tu concepción de cómo debe ser el mundo muchas veces está por encima de tu racionalidad y aunque en las matemáticas salga que no tú te niegas a creerlo y dedicarás toda tu vida a demostrar que no que mi visión del mundo es la correcta bueno vamos a ver una parte del problema de fondo es decir las matemáticas son una herramienta maravillosa pero solo sabemos resolver lo que se llaman sistemas de ecuaciones lineales que en el fondo para tener una idea significa que si yo puedo hacer un gráfico de cómo es mi sistema de cómo se mueve y amplío lo amplío mucho al final me queda una línea ¿bien? eso significa lineal pero es que no todos los sistemas son así ¿qué supusieron los primeros científicos? pues dijeron mira lo que sabemos resolver son las ecuaciones lineales ¿vale? pues vamos a ver si esos problemas que son más complicados los podemos linealizar podemos hacerlos similares a los que sabemos resolver y si los hacemos similares y obtenemos soluciones buenas pues ya está hemos arreglado el problema ¿bien? y se elaboraron sistemas matemáticos para lograr hacer eso ¿bien? que son los sistemas de perturbaciones funcionan para algunos sistemas pero para otros fallan y uno de los sistemas en los que fallaba era el de los N cuerpos es decir si el sistema solar es estable o no ese no lo podía resolver por el método normal ese problema de los N cuerpos pues ya os digo desde el siglo XVII al XIX tuvo diversos investigadores dándole vueltas Lagrange lo resolvió pero para un subconjunto es decir para el Sol para Júpiter y un asteroide es decir dos cuerpos muy grandes y uno que puede ser despreciable luego claro ahí puedes aplicar los temas estos de perturbaciones y te salen resultados pero claro ¿y cuando añades a Saturno en vez del asteroide? pues entonces ya no te cuadran las cosas pero Laplace elaboró otro sistema y fue capaz como de explicar por qué ocurrían efectos raros que observamos en las órbitas de Júpiter y Saturno Laplace un grande pero vamos a hacer un apunte teológico también sobre Laplace Laplace presenta su mecánica celeste a Napoleón y le comenta que Dios no era una hipótesis necesaria en su sistema del mundo es decir él no necesitaba como a Newton a Dios corrigiéndole las órbitas según lo había desarrollado él era perfecto ¿bien? pero curiosamente también Laplace desarrolla lo que conocemos como el demonio de Laplace es una entidad superpoderosa que es capaz de conocer el estado de todas las partículas del universo en un momento dado y por tanto es capaz de predecir qué va a ocurrir en el futuro ¿bien? él no la llama demonio originalmente él la llama inteligencia tal que para ella nada es incierto a mí eso me suena a Dios ¿bien? esto pasa muchas veces cuando eres educado en una cultura la llevas dentro y tus ideas se tamizan a través de esa cultura y aunque intentes enfrentarte a ciertas ideas y negar ciertas cosas interiormente todavía siguen funcionando restos ¿bien? y aunque no necesito a Dios para mis ecuaciones si hubiese un Dios sería capaz de predecirlo todo bueno pues resulta que el señor Laplace se equivocó que eso que estaba despreciando en el fondo tenía un efecto muy grande y crecía exponencialmente con lo que al final podría acabar con el sistema solar bueno pues llegamos a 1885 y bajo el auspicio del rey Oscar II de Suecia se convoca un concurso internacional de matemáticas para ver si alguien da la solución al problema de los n cuerpos ¿bien? vamos a pagarles a los matemáticos a ver si le ponen un poco de ganas y nos dicen si la tierra va a estar aquí eternamente o tenemos que buscarnos algo bien pues Henry Boncare gana el concurso y publica una memoria en 1889 bien en esa memoria nos dice que en el problema general de los tres cuerpos no todas las integrales de movimiento pueden ser resueltas por las leyes de conservación bien esto que suena muy raro en el fondo es lo que hacen los físicos normalmente yo tengo unas leyes de conservación la conservación de la energía la conservación del movimiento y eso lo puedo aplicar para resolver problemas que es lo que se suele hacer casi en el 90% 100% de los casos bien pues juancareles estaba diciendo que había ecuaciones que no puedes aplicar eso tremendo para los físicos de la época y por tanto no hay soluciones generales explícitas no puedes tener ahí tu ecuación en la que pones t igual a 100 t igual a 500.000 años más t igual a 14.500 millones de años y sé cómo funciona el sistema no puedes no hay solución de ese estilo pero lo que sí te puede decir es que hay infinitas soluciones estables y dice ¿y cómo haces eso? o sea no tienes la ecuación pero me dices que hay infinitas soluciones estables o sea infinitas soluciones estables del sistema solar bueno pues eso es capaz de decirnoslo porque juancare también fue el que desarrolló una nueva rama de la matemática que se llamaba topología que estudia cómo funcionan las órbitas de los sistemas más o menos cómo se mueven los cuerpos sin ser totalmente exactos y de ahí lo que determinó es vale si yo tengo una trayectoria que se cierra entonces se repite y eso es estable y lo que demostró es que hay infinitas órbitas que se cierran curvas que se cierran y luego tienes infinitas soluciones estables bueno pues esto por sí solo ya debería generar un revuelo tremendo porque nos está cambiando la base fundamental por la que analizamos la naturaleza entendiendo como que es estable y como que yo sé calcular exactamente las cosas y que puedo predecir pues ya te está diciendo puancare que no pero hubo un problema cuando se analizó la memoria que le entregó se vio que había un error y entonces puancare se puso a resolver ese error ese error tenía que ver con el comportamiento del sistema cuando se aproximaba a esas soluciones periódicas esas infinitas soluciones periódicas y lo que descubrió es que cuando te arrimas a esas soluciones periódicas hay puntos que son caóticos que en cuanto te mueves un poquito hacia un lado hacia otro infinitesimalmente la trayectoria que describes es totalmente diferente ¿cuál es la conclusión que sacó? si conociésemos exactamente las leyes de la naturaleza y la situación del universo en el instante inicial eso es el demonio de Laplace podríamos predecir con exactitud la situación del universo en un instante ulterior eso es lo que se creía ¿cómo funcionaba la física en ese momento? la física y la ciencia pero aun cuando las leyes naturales no guardan más secretos para nosotros no podemos conocer la situación inicial más que aproximadamente eso es un reconocimiento honesto de los límites de la ciencia tú tienes unos aparatos con exactitud y de ahí no te muevas ¿vale? tu ecuación aguanta 100 ceros pero tú es que solo tienes 4 porque tu aparato te da 4 y ahí hay un problema el problema es si esto nos permite predecir la situación ulterior con la misma aproximación es decir si yo tengo 4 ceros y la solución posterior con esos 4 ceros no cambia mucho entonces diremos que tenemos una ley ¿bien? pero lo que él encontró es pero no siempre acaece así puede suceder que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan algunas muy grandes en los fenómenos finales un pequeño error al inicio engendrará un error enorme al final la predicción se vuelve imposible lo que nos está diciendo es incluso aunque tengas la solución analítica perfecta puede haber sistemas en que tu error de medida crezca tanto que no sirva para nada en muy poco tiempo la medida que has hecho no puedes predecir y matemáticamente tienes la ecuación ¿bien? vamos a ver qué implica esto por lo pronto Poncaret era consciente de la que de la que estaba liando y tenía frases de este estilo es por la lógica que demostramos pero por la intuición que descubrimos saber criticar es bueno pero saber crear es mejor porque recibió unas pocas críticas porque lo que estaba diciendo era remover toda la base de la ciencia también sabemos que cruel es a menudo la verdad y nos preguntamos si el engaño no es más consolador por lo menos él era consciente de lo que estaba pasando y sabía en qué trampas se podía caer bueno pero podemos hacernos de nuevo la misma pregunta pero de verdad habiendo llegado a la luna todo este rollo que os estoy soltando es importante bueno vamos a ver qué suponía lo que propone o lo que más bien demuestra matemáticamente Poncaret y las ideas científicas de la época las premisas científicas bueno en la época el pensamiento científico era casi lo que había definido Laplace si yo tengo un sistema determinista tengo un sistema con una ecuación eso significa que puedo predecir el futuro eso es como se entendía la ciencia y este es un problema que tienen muchos científicos los científicos la parte de la filosofía como que la tienen un poco apartada y entonces no se dan cuenta de que determinismo es algo propio del sistema es decir que tiene una causa y tiene un efecto y tiene una causa y tiene un efecto y una causa y un efecto pero que tú seas capaz de predecir no tiene que ver con que el sistema sea determinista tiene que ver con muchas otras cosas e importante tus aparatos de medida si tú quieres medir distancias entreatómicas con un metro de sastre pues va mal a ver cómo lo haces porque las marquitas más pequeñas del metro de sastre que son milímetros y estamos hablando de cosas millones de veces más pequeñas pues va a ser que no sabemos distinguir bien y eso era un problema importante porque lo que se estaba suponiendo es que las teorías científicas simplemente con que fuesen capaces de predecir cosas ya eran científicas y Juan Carell les estaba diciendo que pueden ser científicas porque modelan cosas pero no tienen capacidad de predicción o por lo menos no con esa exactitud que tú supones en el siglo XIX los sistemas se clasificaban de dos maneras uno los deterministas tenemos la ecuación completa bien y por otro lado teníamos los sistemas probabilísticos en que no teníamos la ecuación completa pero podíamos hacer un truco podíamos medir muchas veces sacar una estadística y a partir de ahí obteníamos otro tipo de ecuaciones con eso podíamos modelarlo todo Juan Carell les obligaba a añadir un nuevo sistema los sistemas complejos en los que aunque las reglas estén bien definidas no puedes predecir yo os voy a poner ejemplos esto es un péndulo compuesto la imagen que dejaría el movimiento de un péndulo compuesto un péndulo compuesto no más que un péndulo y otro colgando debajo bien si eso fuese un sistema lineal pues yo tendría mi péndulo de arriba con un movimiento y el péndulo de abajo con otro y en el movimiento es independiente uno de otro y ya está tampoco es tanto problema modelas uno modelas otro y lo sumas bien la cosa es que no ahí tenéis un modelo de ordenador de ese movimiento y resulta que no es muy periódico los péndulos sí pero por sumar dos péndulos la que liamos y estas son las ecuaciones de movimiento que las sabemos que no hay ningún problema pero es que eso casi parece aleatorio qué movimiento es ese y por otro lado tenemos esta figura que se llama el helecho de Bansley por su autor que se crea tirando una moneda tú tiras una moneda si sale cara coges una regla y haces una marquita si sale cruz mueves un ángulo la regla y haces una marquita hacia atrás vas tirando la moneda y si ajustas bien los parámetros que aquí tenemos las ecuaciones pasan cosas muy curiosas aquí tenemos la B que es el parámetro fundamental que hay que ajustar que es una constante aquí lo están cambiando y vais viendo cómo cambia la figura que se crea al azar tirando esa moneda según el número de ese parámetro como tirando una moneda con el azar saco esto que esto además tiene autosimilitud es decir la hoja grande es igual que la hoja pequeña que si cojo otra hoja pequeña igual que esa y sigo profundizando y siempre es igual ¿cómo tirando una moneda logro tal nivel de orden? pues vamos a analizar qué significa esto de determinismo determinismo si somos muy estrictos bien lo podemos catalogar como la rama que se llama determinismo débil es decir todo tiene una causa o hay una consecuencia pero yo tengo que definir muy bien mi punto de origen y llegaré a un punto final pero solo si me vuelvo a poner exactamente en el mismo punto llegaré al mismo punto final no digo nada de los puntos que están alrededor yo solo sé esa cadena de causas y consecuencias bien lo que se estaba suponiendo en el siglo XIX es que la realidad funcionaba por un determinismo fuerte no solo que si fijo exactamente ese punto llego al mismo punto final no es y además los que están alrededor también si me coloco ahí llego a puntos muy cercanos al final o sea que no tengo que ser tan exacto que mis aparatos de medida aunque tengan error no pasa nada porque eso no va a crecer para poder decir eso tú tienes que suponer cosas lo primero es que los sistemas son lineales o linealizables y eso es reducir las posibilidades globales de cómo puede ser un sistema solo te valen los lineales después los sistemas tienen que ser aislables es decir no tienen que intercambiar energía con el exterior no vale coger energía hago algo y luego la suelto no no tiene que estar cerrado para poder ser lineal y además esas dos ideas lo que dejan en tu mente es que los sistemas viven en lo que podríamos llamar un vacío de tiempo estático es decir están aislados en el universo nadie los toca y evolucionan ellos solos sin más ¿bien? bueno si empezamos a analizar todo esto punto por punto lo primero es los sistemas lineales para que sean lineales tienen que cumplir dos propiedades una es la aditividad es decir yo tengo por un lado la bola de cañón sola la bola de cañón si no hubiese gravedad tienes un movimiento continuo a su velocidad no para nunca si tengo la gravedad sola pues bueno tengo un campo si añado los dos hago la suma y entonces la bala de cañón en un campo gravitatorio se sigue moviendo a su velocidad pero el campo gravitatorio tira de ella para abajo ¿vale? hemos sumado las dos cosas y lo que hemos obtenido es la suma perfecto funciona pero resulta que el péndulo doble ya no cumple eso un sistema tan simple como el péndulo doble ya no te está cumpliendo esa suma ya con eso te estás cargando la suposición de linealidad pero es que no solo te la cargas por esa premisa es que la linealidad también pide que las cosas sean homogéneas es decir que si yo empiezo en un punto y me separo un poquito tengo que acabar en el mismo punto o cercano ¿bien? el helecho te está diciendo que si cambio ese parámetro b un poquito ¿bien? al principio obtengo una estrella súper rara que podríamos decir pues si es un poco aleatorio pero si lo ajusto de repente obtengo un helecho una forma natural totalmente reconocible por cambiar un poquito esto no cuadra con el principio de homogeneidad luego esos dos ejemplos hacen que los sistemas lineales no tengan por qué ser lo que gobierna en el mundo ¿bien? y que tienes que estar abierto a otras cosas siguiente ¿realmente podemos aislar los sistemas del entorno? aislar los sistemas del entorno significa crear algo que los separe de los campos gravitatorios de los campos electromagnéticos de todos los campos que existan de radiaciones calores ¿eso es posible? realmente no ¿bien? entonces estamos modelando algo con una suposición que nunca va a ser cierta solo es cierta si pensamos que eso que viene del exterior es tan débil que no nos va a afectar es despreciable ¿bien? y las matemáticas daban una herramienta para que eso se pudiese cumplir que es la estadística de las distribuciones normales la distribución normal es la que obtengo yo cuando empiezo a tirar una moneda tiro una moneda y entonces me sale cara a cruz cara a cruz o más bien un dado de 6 yo voy a tener una distribución de cada uno de esos valores ¿vale? con el dado de 6 tampoco vale porque son todos iguales pero si tenemos dos dados entonces sí porque el 7 tiene más valor y se me van a acumular más valores en una zona específica yo puedo decir que esa es la media de mi sistema ¿bien? y que muy pocos valores van a venir por estos lados es decir en los extremos eso tiende a cero rápidamente luego no me afecta y entonces puedo suponer que mis sistemas son aislados porque esas intervenciones del exterior pues son despreciables no me afectan ¿bien? bueno pues resulta que hay distribuciones que no lo cumplen como por ejemplo la distribución del dinero en el mundo cuando nos venden la distribución del dinero y nos dicen el dinero en el mundo es de 20.000 euros per cápita bien eso no es una media que encaje con esa distribución normal no eso encaja con este tipo de distribución por ejemplo en España tenemos al señor Inditex que tiene 86.000 millones y luego tenemos a otros que tendrán 100.000 euros ¿cuántos están por la zona de 100.000 euros? pues muchísimos ¿bien? pero ¿cuánto dinero acumulan los de la zona pequeña? muchísimo luego el concepto de media ahí no no queda bien no se ajusta ¿bien? la estadística no te está modelando realmente la realidad de hecho si utilizas esa estadística estás engañando porque no le estás mostrando a la gente cómo son las cosas para aquella estadística la media tiene que estar en la media de la gente es decir realmente la mayoría deberíamos ganar esos 20.000 y no es así y eso pasa con muchos sistemas ¿qué otras cualidades tienen las distribuciones de este estilo? pues que estas sí que te pueden decir por qué la bolsa en un solo día puede perder un 20% porque en el sistema estadístico clásico eso es un evento de 10 elevado a menos 50 es decir eso es imposible que ocurra y ocurrió luego esa es otra muestra que nos dice que la bolsa no se puede modelar con la estadística clásica de la campana no se mueve así se mueve por otro tipo de distribución y lo mismo es mucho menos predecible de lo que creemos de hecho la bolsa es un sistema caótico y por tanto no es predecible a largo plazo que es lo que nos suelen vender compra ahora que esto va para arriba bueno en vista de esto lo que estamos dándonos cuenta es que la realidad si es no lineal implica que cuando se suman elementos aparecen propiedades nuevas interacciones nuevas fuerzas nuevas y que además tiene sensibilidad a las condiciones iniciales que aunque yo esté aquí cerca de otra persona no vamos a tener el mismo recorrido en 100 metros lo mismo yo me voy para un lado muy diferente y la otra desaparece de mi vista esto llevado a los sistemas experimentales lo que nos dice es que el ruido térmico que tenemos en los sistemas experimentales puede crecer tanto que en poco tiempo la medida que hemos tomado no significa nada no nos está dando nada real y que incluso si lo hacemos en ordenadores los ordenadores tienen una precisión de dato tienen unos ceros de decimales asignados y esa es mi precisión y por tanto podré tener una capacidad de predicción limitada luego en la práctica lo que estábamos haciendo estaba funcionando pero hay algo que no cuadra y lo que no suele cuadrar es que el paso de la ciencia a la técnica es decir de la física a la ingeniería se hace a base de ajustes pero ajustes que las ecuaciones las tienes que retorcer bien porque tu realidad no te está mostrando lo mismo que dice la ecuación la ecuación te da una pista de por dónde tienes que mover las cosas pero luego las tienes que ajustar para que tu cohete vaya donde tiene que ir si esto es tan evidente porque se sigue manteniendo esa idea de determinismo fuerte de yo puedo predecir en el futuro todo lo que quiera o en el pasado e irme a 14.500 millones de años y decir lo que pasó entonces ¿por qué? bueno lo primero es que los sistemas lineales son intuitivos porque es son sistemas con los que más o menos estamos todos los días trabajando además son mucho más simples los otros se llaman complejos por algo también hombre pues sí modelan cosas es decir llegar a la luna pues tiene que ver con esos modelados matemáticos que se han hecho luego hay una parte que también está funcionando ¿vale? y casi lo mejor para los científicos es que esos sistemas permiten ser modelizados matemáticamente de una manera muy sencilla y que además como son separables es muy fácil estudiar cada una de las partes luego no nos quedamos atascados vamos avanzando siempre el problema está en cuando sumamos todo eso realmente estamos modelando la realidad y por último los científicos son seres humanos y tienen también gustos ellos quieren que la realidad sea de una manera determinada el ateísmo es una religión porque tú no puedes demostrar si existe o no existe Dios afirmar que no existe es una creencia como el que dice que sí existe si no somos capaces de distinguir eso y pensamos que el ateísmo es racional ahí nos estamos dejando llevar hay cosas de las que la ciencia no puede hablar Dios es una de ellas bien no lo necesitas en tu sistema tú puedes modelar lo que tú quieras pero pretender que con la ciencia puedo negar la existencia de algo que está por encima de la naturaleza hombre a ver lógicamente es absurdo que digas que puedes negarlo bien dirás bueno no está dentro de mi sistema no hablo de eso vale pues entonces te estás quedando dentro de la ciencia vale y esto es una de las cosas que no se tiene en cuenta cuando los científicos empiezan a hablar como filósofos bien y ese no es su campo bueno vamos a ver cómo son los sistemas complejos bueno todo esto que os voy a contar en el fondo todavía no está sentado porque si no ha sido aceptado no hay financiamiento y si no hay financiamiento no hay gente que estudie vale luego las cosas avanzan pues dependiendo del que consigue que le den una beca para poder estudiar estos temas o que en lo que tú estés investigando aparezca de recilón algo de esto bien entonces pues hay muchos conceptos que ni siquiera están bien definidos y ya veréis que hay cosas como que cuesta separarlas como decir pero esto no me lo has contado antes este concepto no es el mismo que este otro vale eso ocurre cuando las cosas no están bien ubicadas y eso es porque todavía no se ha estudiado no se ha puesto financiación ¿ya? bueno la teoría de la complejidad nos saca del paradigma de Newton de ese de causa consecuencia y predigo todo y trabajo con sistemas no lineales si no tengo capacidad de predicción tengo que cambiar radicalmente mi sistema de análisis no puedo hacer aquello de separar en piezas tengo que empezar a utilizar otras herramientas y esas otras herramientas no van a ser cualitativas no van a ser tanto de mirar ecuaciones como de comprobar si yo puedo predecir más o menos cómo funciona el sistema por dónde está vale y entonces la teoría de la complejidad se tiene que apoyar en otras teorías en la teoría de sistemas teoría de sistemas no lineales teoría de sistemas complejos como veis son teorías que van siendo como un grado de refinamiento más y la última es la teoría de redes pero esa casi ni la vamos a tocar porque ya llevamos suficiente con lo que llevamos todas estas investigaciones pues llevan gente detrás como pueden ser Leapunov Smile Lorenz May Prigoyín y otro montonazo de gente pero no voy a ir nombrando uno a uno porque si no no me da tiempo y ya todavía nos queda un rato bueno empezamos definiendo sistema y ya veréis que curiosa la definición un sistema es un conjunto de elementos o partes que interaccionan entre sí a fin de alcanzar un objetivo conjunto yo me quedé alucinado cuando leí esto digo ¿cómo que alcanzar? ¿es que los sistemas por ser sistemas tienen voluntad? ¿cómo que alcanzar? sí, sí seguía el texto implicaciones existe una influencia mutua entre los elementos eso es fundamental y eso es lo que nos separa los sistemas lineales los sistemas lineales interactúan uno con otro pero ya está aquí son todos con todos fijaos una serie de elementos reunidos que no persigue un propósito común incluso subjetivo no constituye un sistema aquí a mí algo me suena muy raro ¿quién está intentando meter ahí una voluntad dentro de estas cosas? pero bueno nos quedamos con la parte de que los sistemas en el fondo interactúan y generan como propiedades nuevas que parece que les dan una voluntad que querrían hacer algo ¿vale? bien para describir adecuadamente un sistema tenemos que entender su estructura y la dinámica interna cómo interactúan los elementos ¿vale? los sistemas fundamentalmente van a ser no lineales fundamentalmente o sea lo que estábamos analizando en ciencia sería como la parte residual y aún así todo lo que hemos avanzado con eso la no linealidad surge de la naturaleza no aditiva de las interacciones y cuantas más interacciones añadamos al sistema mejor modelaremos la realidad pero más dependiente de las condiciones iniciales se hará el sistema voy a poner un ejemplo muy fácil para que entendamos lo de las condiciones iniciales si yo tengo este dado de 4 apoyado sobre una base y lo levanto un poquito y lo suelto el dado volverá a caer sobre el mismo punto si lo cojo por otra esquina y lo suelto volverá a caer sobre la misma base ¿bien? eso implica que es un sistema lineal es decir de las opciones que tiene para caer pues siempre cae en la misma si lo muevo un poquito pero sin embargo si cojo el dado y lo pongo sobre la punta y lo suelto pues unas veces va a caer en una cara u otra u otra ¿bien? y los puntos iniciales van a estar muy juntos yo intento siempre ponerlo sobre la punta estará un poquito desviado pero muy poquito desviado pero cuando lo suelto cambiará de cara muy fácilmente ¿vale? eso es un sistema no lineal los sistemas complejos van más allá complejo es diferente de complicado complicado puede ser un sistema lineal de 100.000 variables tienes 100.000 variables tienes que sumar mucho ¿bien? un sistema complejo puede estar muy entrelazado muy enmarañado y en el fondo se explica con reglas muy simples ¿bien? también son la mayoría de los sistemas que vemos a diario y la clave es que siempre son algo más o algo menos que las piezas por separado algo más si las propiedades que emergen cuando se juntan las piezas se realimentan y algo menos si se interfieren entre ellas ¿bien? y esto es muy interesante porque tenemos ya dos tipos de interacción o realimentación o interferencia parada aquí tenemos ejemplos las hormigas las hormigas son un sistema muy simple que se comunican por componentes químicos van dejando su rastro y ese rastro lo huelen otras que si dejan el rastro amplifican el primero ¿bien? es un sistema simple los cardúmenes o las bandadas de aves cuando se mueven también se pueden modelar por reglas muy simples tú tienes que apuntar a donde apuntan tus dos compañeros de al lado y tienes que mantenerte lo más cerca posible de tus dos compañeros de al lado con esas dos reglas ya consigues reproducir en un ordenador los movimientos de los peces y de las aves y son movimientos complicadísimos cuando veis esas bandadas que se levantan y empiezan a hacer formas y giran y todo es como una danza en el aire es alucinante y en el fondo es súper simple solo se tienen que preocupar por las dos que tengo al lado esto es un enjambre de luciérnagas y las luciérnagas lo que hacen es sincronizar la luz el pulso de luz tienen un sistema de realimentación en que son capaces de detectar cuando otra lo está emitiendo y poco a poco van ajustando sus ritmos hasta llegar a crear una luz común que es más intensa que la luz por separado de cada una bien pues damos un saltito más y nos vamos a la teoría de sistemas complejos la teoría de sistemas complejos te dice que puede aparecer una coordinación global del sistema entero que proviene de la interacción local de elementos es decir las formas que tienen las bandadas de aves son globales y solo se deben a la interacción de tres pájaros a la vez esto no lo contemplan los sistemas lineales en los sistemas lineales eso no puede pasar algo pequeño genera siempre un efecto pequeño y algo grande algo grande lo que no puede ser es algo muy pequeño estar reorganizando todo un sistema y encima sin coordinación es decir no hay nadie desde arriba que les diga todas para acá todas para acá estos efectos se producen por bucles de realimentación es decir el efecto que yo veo lo uso como información para mi siguiente movimiento estamos iterando siempre realimentándome de lo que estoy viendo en mi exterior y solo con eso ya consigo efectos tan complicados como pueden ser esas sincronías de las luciérnagas o los movimientos de las bandadas cuando ocurre la realimentación se crea lo que se llama un atractor es decir es como un estado al que los demás elementos tienden y ese estado cuanto más elementos se una más potente se va haciendo y más rápido se expande y esa es otra idea muy interesante más rápido se expande también rompe la expansión lineal si se unen tres elementos hay una velocidad si se unen seis se multiplica la velocidad si se unen veinte se multiplica la velocidad bien y todo sin un sistema de control descendente no tiene que haber una inteligencia superior diciéndole a nadie cómo tiene que funcionar esto es antiintuitivo total siempre nos han dicho que las cosas funcionan bien si hay una cabeza que piensa y los demás hacen bueno esto son matemáticas en el fondo son sistemas que se modelan matemáticamente luego lo vemos en la realidad también vale vamos a analizar esos bucles de realimentación porque son la clave de esos efectos que vemos uno de los bucles de realimentación es el de realimentación negativa bien os explico uno por ejemplo sería la presión de vapor en un líquido siempre se está evaporando parte del líquido pero si lo tenemos en un recipiente cerrado aumentará el vapor con lo que aumenta la presión hay más partículas hay más presión cuando se llega a una presión determinada también hay partículas que pasan de vapor a líquido entonces tenemos un sistema que cuanto más se evapora más presión se genera arriba y cuanta más presión más vapor pasa al líquido es un sistema de realimentación negativa el otro elemento responde en contra de lo que yo estoy haciendo vale y estos sistemas lo que mantienen es un equilibrio de hecho estos sistemas son similares a los sistemas lineales e incluso se les puede aplicar la estadística de los sistemas lineales porque se puede considerar un equilibrio ah vaya entonces resulta que hay sistemas complejos que en determinadas condiciones se comportan como sistemas lineales pues si hay bastantes sistemas de esos entonces nosotros hemos estado modelando muchos de esos sistemas considerando que eran lineales y nos ha funcionado porque estadísticamente es válido pero en el fondo no estábamos viendo el sistema completo porque ¿qué pasa si en vez de una realimentación negativa tengo una realimentación positiva? que sería otra característica de ese mismo sistema en las realimentaciones positivas lo que ocurre es un elemento crece y el siguiente también el caso más sencillo el crecimiento de una población tenemos dos elementos tienen un hijo vale pues ya tenemos tres elementos pues esos tres elementos pueden tener más hijos y vamos incrementando el número de hijos en cada iteración o sea que es una un crecimiento exponencial exponencial bien luego estos sistemas generan como atractores que incrementan esa velocidad de crecimiento pero cuidado para mantener la velocidad de crecimiento necesitan tomar energía del exterior no podrían ellos solos bien luego si estábamos estudiando sistemas aislados del exterior anda los bucles de realimentación positiva los estábamos mandándonos todos a la mierda estábamos perdiendo una parte fundamental de lo que podían hacer esos sistemas estábamos linealizando el sistema ah vaya bien pues eso es solo teniendo en cuenta el sistema aislado y ya sabemos que eso no se puede conseguir entonces tenemos que entender qué pasa con el sistema si lo pongo en un entorno bien bueno pues cuando interactúa el sistema con el entorno esas interacciones pueden ser positivas o negativas constructivas o destructivas si son destructivas se llaman interferencias y si son positivas se llaman sinergias y las sinergias lo que ayudan es si hay una realimentación positiva voy a amplificar esa realimentación positiva y si hay una realimentación negativa potencio la realimentación negativa ¿qué efectos produce eso? bien si tengo realimentación positiva y sinergia del exterior se produce un crecimiento exponencial y agoto los recursos del entorno porque la realimentación positiva necesita esa energía del entorno si hay una realimentación negativa e interferencias lo que tengo es que el sistema empieza a generar comportamientos muy variados pero que no llegan a ningún sitio si hay realimentación positiva e interferencias el sistema no crece tanto pero lo que hace es sincronizar todo lo que ocurre dentro de él todos los estados se van reduciendo a uno y este es el más interesante si tengo realimentación negativa y sinergias lo que ocurre es lo que se denomina homeostasis las sinergias amplifican lo que está pasando con la realimentación negativa y empieza a salir de ese estado aparentemente lineal se produce mucha diversidad y el sistema es capaz de reaccionar de maneras muy diferentes a los estímulos del exterior se adapta a esos estímulos y se vuelve un sistema muy estable o sea que un sistema con reglas muy simples colocado en un medio ambiente adecuado es capaz de adaptarse a él y además ser muy estable a los cambios de ese medio ambiente ¿os suena algo? la vi la vida es algo así bien estamos hablando de modelos matemáticos y un modelo matemático nos empieza a dar características de la vida anda a ver si va a ser que la vida no es tan rara que es algo que tiene que pasar bien otro gran elefante que puede caer es la termodinámica la termodinámica está en la base de las ciencias puras porque la termodinámica tiene dos leyes fundamentales una es ley de la conservación de la energía eso no se lo salta a nadie salvo los físicos teóricos cuando crean universos a infinitum de la nada ¿vale? pero eso no cuenta son superpoderes que tienen ellos y la segunda ley es la ley de la entropía que dice que la entropía total o desorden de un sistema siempre crece con el tiempo ¿vale? lo fundamental de todo esto es que estas leyes solo son válidas para sistemas aislados aislados es decir es como una linealización de las posibilidades ¿qué ocurre cuando aplicamos esto en sistemas complejos? pues ocurre lo que investigó Hila Prigogine en los 70 que recibió un Nobel por ello él descubrió una clase de sistemas que se llaman estructuras disipativas ¿qué nos dice? pues que la segunda ley de la termodinámica esa que dice que la entropía siempre crece en este tipo de sistemas no se aplica porque este tipo de sistemas es capaz de absorber energía del exterior y disipar su entropía en el exterior manteniendo su orden ¿bien? luego en el 77 se descubre algo que viola la visión de los científicos del siglo XIX la entropía siempre crece bueno tiene que ser del sistema completísimo universo si vas por partes hay sistemas que logran mantener orden disipando su entropía ¿bien? y por tanto esos sistemas tienen un equilibrio diferente a los termodinámicos clásicos ese punto de equilibrio se denomina homeostasis porque no es un punto es una región en la que pueden oscilar pero que tienden siempre a estar rodeando esa zona ¿bien? esa homeostasis tiene unas características muy muy interesantes que vamos a ver esto que veis aquí ¿bien? se obtiene de esta ecuación esta es la ecuación logística o aplicación logística que es muy simple que era para modelar un sistema de poblaciones bien pues cuando este parámetro R se va aproximando a 4 ¿bien? ocurren cosas muy raras si el parámetro R está por 1 está por ahí perdido pues entonces nuestro sistema es muy simple solo tiene como un estado se mantiene ahí pero según nos vamos acercando a 4 de repente hay lo que se denomina un cambio de fase el sistema empieza a tener dinámicas internas raras y tiende hacia otros dos puntos diferentes ¿a cuál vas a ir tú? pues ahí depende mucho de exactamente dónde estás una centésima para un lado te lleva a esta solución y otra centésima para el otro te lleva a esta solución pero eso además si te sigues aproximando al 4 cada vez es más continuo más rápido se producen bifurcaciones más rápidas ¿bien? luego este es un sistema increíble que te ofrece miles de soluciones con variaciones muy pequeñas de un único parámetro si añadimos esto a lo que hemos visto de la realimentación y de la interacción con el entorno lo que vemos es que estos sistemas pueden evolucionar o entrar en unos determinados ciclos muy especiales primero si en el sistema domina la realimentación interna y la sinergia o sea la realimentación negativa y la sinergia ese sistema está en homeostasis ¿bien? está en un equilibrio muy estable en el que las condiciones externas pueden cambiar bastante pero el sistema lo sustenta se adapta muy bien pero llega un momento en que si algún parámetro entra en realimentación positiva ese parámetro va a crecer exponencialmente lo que nos lleva a un cambio de fase es decir el sistema tiene opciones nuevas de funcionamiento y va a tomar una de esas opciones luego se va a ir a otro punto de realimentación negativa con sinergia homeostasis pero si ya está aquí le cuesta mucho menos ir al siguiente punto de bifurcación y si vemos aquí esto es una cascada te cuesta muy poquito ir pasando de punto a punto y cada uno de esos puntos es un estado de equilibrio homoestático diferente esto sería como un árbol de evolución cada una de esas bifurcaciones te está marcando una nueva dinámica diferente a la anterior y todo esto está codificado dentro de esta ecuación tan simple vale ya habéis visto que yo os estoy hablando muy conceptualmente no ha salido ecuación ninguna tampoco ha salido demasiados ejemplos vosotros creéis que esto tiene algo productivo en el mundo real por lo que os he ido contando bien vamos a ver lo realmente importante las cualidades importantes de estos sistemas complejos que son cualidades comunes a todos ellos bien lo primero es que siempre están fluctuando entre esos estados más ordenados y más desordenados continuamente hay esa fluctuación y además esa fluctuación se expresa en diferentes escalas recordad que tenemos un sistema entonces en la escala local habrá un tipo de fluctuación en la siguiente escala habrá otro tipo en la siguiente otro tipo bien y cada una va mostrando cualidades diferentes luego esto es un sistema que permite una evolución a base de saltos y reorganizaciones que sólo se puede mantener importando energía y recursos del entorno y exportando entropía al entorno y cada uno de esos nuevos estados de equilibrio en el fondo no es un estado estable te vas a quedar en él durante un tiempo mientras el sistema lo explora hasta que vuelves a entrar otra vez en esa realimentación positiva y te vas al siguiente luego estos son sistemas que nunca paran no tienen un mínimo de energía en el que se queda atrapado el sistema el sistema siempre está en evolución continua y esto se muestra a todos los niveles surgen inesperadamente dinámicas del conjunto global debido a la interacción local de los elementos cada vez que el sistema avanza a un nuevo estado de equilibrio las interacciones son diferentes luego se muestran propiedades diferentes a nivel global esas propiedades a nivel global producen autoorganizaciones es decir formas globales diferentes y esas formas globales diferentes al final generan evoluciones de los sistemas ¿hemos entendido cómo funciona esto? ¿os suena ya a algún sistema muy conocido? esta es la explicación matemática de la evolución biológica tal cual explicación matemática de la evolución biológica y es determinista no hay azar por ningún lado eso sí intenta predecir dónde vas a acabar y ahí hemos confundido las cosas es decir mi capacidad de predicción o que no tenga capacidad de predicción no significa que las cosas sean al azar aquí la evolución en ningún caso es al azar siempre hay una ruta que va siguiendo el sistema eso sí cinco milésimas para un lado o para el otro no es lo mismo no vas al mismo estado ¿bien? pero también eso es maravilloso ¿por qué? porque te da opciones de adaptación bestialmente variadas y muchas veces necesitas probar muchas opciones para ver cuál es la válida ¿bien? esto que os he contado se da siempre bueno son características propias de los sistemas complejos pero hay un grupo muy especial de sistemas complejos que son los sistemas caóticos ¿bien? como veis tienen unas características especiales no son todos los sistemas complejos caóticos y de hecho se han podido estudiar por qué han aparecido los ordenadores a mano hubiese sido casi imposible comprobar que estos sistemas existen y tienen esas propiedades ¿bien? ¿cuáles son las características de un sistema caótico? primero tienen que tener una sensibilidad muy alta a las condiciones iniciales pero eso también lo tenían los sistemas no lineales eso no es una propiedad muy importante la importante es que tienen un espacio de fases acotado esta frase me queda chulísima ahora la tengo que explicar significa que viven dentro de unos estados determinados y que no se van al infinito es decir el sistema no se disgrega aunque tiene una evolución exponencial es decir las las trayectorias se separan mucho los elementos que están cerca se pueden separar mucho luego hay otra propiedad de los sistemas caóticos que hace que eso se pliegue y esa separación que aparentemente en su inicio iba a llegar al infinito no se vuelve a quedar atrapada dentro de la misma zona ¿bien? ¿con eso que ganamos? pues ganamos que dentro de mi sistema estable de mi zona estable tengo una variedad de estados que explorar impresionante de hecho puede ser incluso una variedad infinita de estados o sea que mi capacidad de adaptación es infinita en el sentido de que puedo tener infinitos estados diferentes y además estos sistemas también tienen transiciones de fase es decir pueden evolucionar ¿qué poderes les confiere tener esas características? pues la primera estarían formados por estructuras complejas de muchos estados ordenados que cooperan entre ellos tienen una gama muy grande de condiciones de funcionamiento y eso hace que el sistema sea súper flexible se adapte maravillosamente y por lo tanto son súper estables lo que son los sistemas vivos ¿bien? el entorno en el que vivimos está cambiando continuamente hace tres semanas teníamos cero grados hoy tenemos 20 la humedad pues puede estar al 100% si está lloviendo o podemos tener humedades muy bajas tenemos un montón de condiciones ambientales muy cambiantes y o somos un sistema que puede reaccionar a todo eso y adaptarse a todo eso o no aguantamos ¿bien? estas características ligan a estos sistemas a la autoorganización y la evolución como hemos visto comparten esas características con los sistemas complejos porque son un subconjunto de esos sistemas complejos y esto es interesantísimo se puede controlar la evolución con ínfimas correcciones en los parámetros y esto lo explico muy claro el metabolismo del cuerpo el funcionamiento del cuerpo se regula con microgramos nanogramos en algún caso de sustancias químicas es decir algo ínfimo está logrando que tu corazón pase de 70 pulsaciones a 180 que empieces a segregar ácido clorhídrico en el estómago ¿bien? que tu cuerpo sea capaz de ponerse a correr a 30 kilómetros por hora todo eso son ínfimos cambios en el sistema complejo caótico ¿bien? vale pues aquí surge una pregunta bien pues si se controla todo el metabolismo con ínfimos cambios si las farmacéuticas siguen el modelo lineal ¿cuál es la consecuencia que podemos obtener en el cuerpo cuando probemos un medicamento? que la liamos bien liada ¿bien? porque además cada sistema de estos caóticos tiene su funcionamiento propio recordad que no podemos sacar medias las medias no funcionan dentro de los sistemas complejos porque hay muchos casos que se escapan de la media luego si estamos aplicando estadística lineal y concepciones lineales para resolver problemas de un sistema complejo caótico madre mía bien por fin llegó el efecto mariposa que lo estabais esperando ¿no? bien el efecto mariposa lo que significa es lo siguiente tenemos un sistema muy sensible a las condiciones iniciales ¿qué significa sensible a las condiciones iniciales? pues que si cojo una ecuación y le pongo en un valor 3.5 y en otro 3.6 ¿vale? al cabo de 10 pasos fijaos que aquí empieza a aparecer la línea azul son la misma ecuación solo que una tiene una décima de separación en el valor inicial y en 10 pasos ya se separan totalmente su evolución ¿vale? aquí tenemos 3.5 y 3.5001 es decir una diezmilésima de diferencia diezmilésima ¿cuánta capacidad de predicción me da eso? ¿vale? 20 pasos he mejorado diezmil veces mi precisión diezmil veces y solo he mejorado el doble mi capacidad de predicción ¿bien? aquí cojo y digo venga a por ellas 1,2,3,4,5,6,7,8 8 son 100 millones de veces más precisión ¿cuánto logro de predicción? 30 pasos esto es lo que se denomina efecto mariposa es decir algo ínfimo ínfimo 100 millones de veces nada de pequeña esa diferencia en muy poco tiempo te genera efectos muy diferentes ¿bien? entonces la medición más precisa que tiene el ser humano es la frecuencia hiperfina de Rubidio ¿bien? que el error se da en 10 a la menos 15 esto es 10 a la menos 10 o sea que 10 a la menos 15 como mucho en vez de 30 pasos serán 40 pasos y esa es la mejor predicción que tenemos matemáticamente si quieres ser super fino puedes decir si tú tuvieses una precisión infinita podías predecir hasta tiempo infinito ¿vale? pero eso solo se da en matemáticas ya sabemos nosotros tenemos límites es decir el tamaño de un átomo o algo no vamos a llegar a nuestro límite en capacidad de medición en capacidad de precisión por lo tanto tenemos un límite en capacidad de predicción y es mucho más corto ¿bien? ya vamos acabando ahora sí que sí ¿cómo podemos entender estos sistemas caóticos? pues lo podemos entender a través de lo que llamamos el atractor ¿os acordáis que os he dicho que estos sistemas caóticos no se mueven en torno a un punto sino que es una región ¿vale? esto sería un atractor extraño y esto sería otro extraño porque no tienen las formas normales ¿bien? ¿qué va haciendo el sistema? pues según va evolucionando se va moviendo entre uno y otro se puede quedar atrapado aquí un tiempo luego pasa al otro lóbulo se mueve un rato vuelve, salta ¿bien? es un movimiento muy complejo que no puedes predecir exactamente por dónde está pero sabes que va a estar ahí porque eso es un atractor se va a quedar en esa zona y eso es lo que nos da un sistema estable en cierta medida ¿bien? pues que sea un atractor extraño tiene unas características muy muy curiosas ¿qué? significa que los atractores extraños tengan propiedades fractales pues que tienen propiedades similares a estas a lo que hemos visto antes del helecho es decir un fractal es una estructura geométrica con autosemejanza a diferentes escalas se presentan las mismas formas se crea por iteración es decir el sistema realimentándose consigo mismo entraría dentro de estas estructuras y tiene una dimensión fraccionaria esto es súper raro lo único que significa es que tiene un grado de complejidad muy alto internamente y lo vamos a ver ahora la propiedad fundamental de los fractales que nos interesa a nosotros y que nos interesa para que los sistemas vivos la tengan es que pueden producir estructuras con un nivel infinito de variedad y longitudes dentro de una forma finita os pongo el ejemplo y os comento bueno esto es un fractal natural en la naturaleza normalmente lo que hay son fractales porque se generan por procesos iterativos la fractalidad les da capacidad de adaptación y de tener formas infinitamente diversas y eso es lo que nos puede explicar por qué una célula con la información que tiene por ejemplo nuestro ADN humano sea capaz de desarrollar un cuerpo completo porque en el fondo si miramos la información que lleva ese ADN no encaja con la información que se necesita para crear un cuerpo salvo que eso sea un proceso iterativo caótico y entonces sí puedes lograr que con algo muy comprimido saques estructuras muy complejas pero que de fondo tienen un orden muy simple y muy claro ejemplo esto que veis aquí es lo que se llama el conjunto de Mandelbrot esto es una ecuación súper simple bien con números complejos eso sí pero bueno nos da igual y lo que vais a ver ahora es una cantidad de formas alucinante con una ecuación que no tiene más que cuatro términos lo que están haciendo es hacer zoom ampliar es como que toda la información está autocontenida y da igual lo que amplíe siempre hay algo complejo dentro no lo simplifico nunca no lo puedo linealizar y si me muevo un poquito hay formas diferentes y más formas diferentes y todas muy complejas pero todas entrelazadas ¿qué conclusión podemos sacar de esas imágenes? eso sería una simbología de la posible evolución de la vida es decir empiezas en un punto pero empiezas a iterar es decir vas profundizando y vas sacando información de esas reglas muy simples y llegas a la primera complejidad y de ahí sigues iterando interaccionando con el entorno y te mueves un poquito de ese estado de equilibrio y te vas a otro diferente con otra estructura diferente y así sigues eternamente porque hay más información y más información que se genera en cada iteración y más complejidad y nuevas estructuras y nunca se acaba es la propiedad del fractal y es la propiedad de los sistemas caóticos bien la evolución nunca acaba bueno tenemos ejemplos de sistemas caóticos en el mundo todos los que queramos en la meteorología en la hidrodinámica ingeniería en las reacciones químicas la bolsa es un sistema caótico en biología también se estudian las poblaciones en medicina se está incorporando también el caos en el estudio del el ritmo cardíaco si tienes un ritmo regular es patológico tienes que tener un ritmo caótico ese es el ritmo estable y bueno para vivir las epidemias también tienen formas caóticas en su propagación y en sociología en las organizaciones también se ven en esas estructuras caóticas esto lo que nos está diciendo es que hay una estructura fractal es decir son diferentes niveles y en cada nivel se están dando situaciones similares es decir yo estoy compuesto de átomos que se unen a moléculas que forman macromoléculas que forman células que forman tejidos que forman órganos que forman seres humanos que se unen en sociedades que viven en ecosistemas que están en la tierra que están en el sistema solar todo eso puede ser un único sistema caótico y entonces sería espectacular os quiero leer este texto porque me ha parecido muy interesante de Diego Dreyfus que dice evolución es entropía la entropía es evolución disipar entropía para mantener un orden en mi sistema es lo que tengo que hacer en el planeta estamos aquí para disipar la entropía que nos manda el universo demasiado caos es lo que genera un punto de bifurcación o mueres y dejas de estorbar o creces a un orden mayor luego la psicología humana habla de crecimiento personal o sufrimiento que curiosamente es lo mismo es un punto de bifurcación y ahí es donde habrá Maslow decía experiencia cumbre entonces todo tiene que ver con crecer a un orden mayor y el universo te empuja te empuja te empuja para que llegues ahí muy bien y nos queda la última pregunta vale todo esto maravilloso pero si no podemos predecir ¿qué me va a pasar mañana? bueno pues por lo pronto para estudiar el caos hay que utilizar una nueva estadística que en lo que se basa es en saber cuánta información estás perdiendo y con eso puedes catalogar si estás en tu zona de equilibrio en tu atractor extraño o te estás yendo hacia una bifurcación bien para el ser humano en cuestión de salud pues no te interesa irte a la bifurcación te interesa quedarte en tu zona de equilibrio vale y para eso también es interesante saber la dimensión fractal la dimensión fractal nos da la complejidad del sistema el número de variables que están interactuando y gracias a un teorema pues podemos reconstruir a través del estudio de una única variable de un sistema cómo funciona más o menos el sistema lo vemos en gráficos este es el atractor de Lorenz ahí vais viendo cómo se mueve una partícula dentro del atractor bien esas serían las ecuaciones que generan ese movimiento y podemos empezar a grabar el movimiento en los ejes podríamos coger sólo el movimiento en el eje x en el eje z o en el eje y como queramos bien eso sería la transcripción bueno pues podemos hacer un truco que es cojo sólo el eje x y lo que hago es mover un poco las gráficas en vez de tener mi gráfica alineada bien la tengo desplazada un espacio de tiempo y esta va a ser mi primera variable la desplazo otro trocito y tengo mi segunda variable la desplazo otro trocito y tengo mi tercera variable y con una sola me invento el movimiento ¿qué resulta de esto? que realmente se crea algo similar topológicamente al atractor original es decir no necesito conocer el sistema completo caótico para entender más o menos por dónde tira que es lo que me interesa porque no puedo predecir exactamente entonces me interesa saber más o menos por dónde está y eso lo puedo hacer midiendo una única variable o sea que me quito complejidad tremendamente bueno pues esto actualmente se está intentando con redes neuronales y se están consiguiendo resultados muy muy buenos resulta que las redes neuronales han sido creadas para simular el funcionamiento de nuestro propio cerebro y se ha demostrado matemáticamente que las redes neuronales pueden aproximar cualquier función a través de sus datos simplemente coger los datos y al final te modelan cómo funciona bueno pues esta gente ha logrado simular el avance de un frente de unas llamas bien y lo han hecho troceando el sistema es decir como las interacciones son locales pues voy modelando cada pequeña zona local y luego uno todos los resultados y han conseguido una calidad de precisión tremenda las redes neuronales tienen problemas que es el aprendizaje si no le das los datos suficientes no te van a predecir bien el sistema si te pasas entrenando van a haber complejidades que no existen y si no llegas entrenando pues entonces no te lo van a ajustar bien porque os cuento todo esto porque el cerebro es capaz o por lo menos yo lo creo de hacer lo mismo es decir el cerebro es capaz de mirar su entorno e ir captando la naturaleza caótica del sistema en el que vivimos midiendo cada una de las variables que se encuentra de una manera inconsciente nosotros no sabemos cómo lo hace pero él lo está haciendo continuamente y luego midiendo una variable para ponerla como datos de partida el cerebro tiene una intuición de qué puede pasar bien eso lo interpretamos como una inspiración como diciendo pues yo creo que me suena y en nuestra educación lineal eso era una estupidez porque linealmente tú no puedes predecir un sistema si no tienes los datos la ecuación de ese sistema pero resulta que los sistemas caóticos esto no es imposible bien tu cerebro está modelando el sistema completo y con una variable podrías reconstruir más o menos cómo es ese sistema completo pero lo que estamos pidiendo eso sí es que todo sea un único sistema bien de ahí que podemos concluir pues que del caos nace tanto el orden como el desorden cuando estamos en realimentaciones negativas sinérgicas tenemos esa homeostasis el orden y cuando nos vamos a la zona de bifurcación tenemos el desorden pero ese desorden precisamente es el que nos da la capacidad de adaptación y evolución gracias a él tenemos variabilidad opciones diferentes y también podemos empezar a vislumbrar eso que veíamos al principio como intuiciones de los antiguos esa crisis que es un punto entre la muerte y el éxito claro si te vas a una bifurcación pues una de las soluciones puede ser buena y la otra puede ser un desastre y ¿cuál coges? si cualquier pequeño cambio que hagas te va a llevar a una o a otra y no sabes exactamente cuál es el bueno para entender el mundo podemos volver a traer esa sabiduría antigua y empezar a darle otro enfoque todo es uno puede que nos esté diciendo que vivimos en un sistema caótico complejo universal indivisible en el que todo al final está interactuando con todo lo demás o por lo menos influyéndose como es arriba es abajo ya sabemos que los sistemas complejos caóticos son fractales que cada vez que ampliamos la escala se va a repetir la misma estructura las mismas dinámicas todo se mueve como un péndulo ya sabemos que en estos sistemas hay fluctuaciones continuas entre ese orden y ese desorden y a todos los niveles y nosotros como humanos somos uno de esos niveles y podemos experimentar esas fluctuaciones entre el orden y el desorden y que el conocimiento completo del mundo está más allá de la mente humana y de los ordenadores y de las matemáticas porque no tenemos infinitos decimales y no podemos predecir como el demonio de la plaza y también podríamos decir que sería posible predecir el futuro a través de las señales de la propia naturaleza porque podemos escoger una variable y a partir de esa reconstruir más o menos cómo funciona el sistema completo por tanto ¿qué concluyo yo? pues que ya es hora de que integremos todo esto dentro del cuerpo real de la ciencia que empecemos a ver sobre todo la vida de otra manera ¿bien? y que lo mismo le debemos un reconocimiento a esos saberes ancestrales que en el fondo tenían intuiciones que percibían de la naturaleza caótica en la que vivían muchas gracias si tenéis alguna pregunta no sé si estamos no ya ni hora menos 10 o sea que por allí se me ocurre que entonces elegir es una tontería porque si todo es caótico o flutuante ¿para qué sirve? hombre siempre tienes un margen de predicción aunque sean 15 minutos bien entonces bueno vete eligiendo que lo mismo por ahí si luego haces esa realimentación vas llegando al sitio donde quieres ir perdón yo tengo otra pregunta y primero quiero que me corrijas la base de la que parto a mí me ha parecido entender que los sistemas caóticos siempre tienen alguna variable que con minúsculas variaciones pueden lograr estabilizar o desestabilizar el sistema y entonces al oírte esto no he podido por menos decirme algo que hemos hablado esta mañana sobre las enfermedades mentales y la farmacología y he llegado a la conclusión probablemente errónea y me corriges que podría ser un ejemplo donde la mente es un sistema caótico que muchas de esas variables las va variando el propio organismo y cuando el organismo no las regula bien no la regula bien recurres a la a la a la química para que con pequeña dosis vayas ajustando la caoticidad claro el problema es si realmente la idea que has manejado al determinar la dosis es la caótica o es la lineal porque lo mismo si es la caótica puede ser que tengas que tomar diez veces o cien veces menos pero lo tienes que tomar cada quince minutos de ahí la complejidad a la hora de determinar que la dosificación de una determinada medicación a un determinado sistema caótico mental claro es que si sales del sistema lineal para determinar esas cosas es experimentación pura y dura bueno chicos muchísimas gracias por venir y nada nos veremos aplausos 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 aplausos